Por tu culpa, por tus mentiras, por tus lesiones, por tus engaños ¡Es posible! Sola, siento amor, perdida, estrella y vigor, y dolor, por traición Las promesas y veces el viento me la llevó Me emborracharé, ya sabes ¡Sombia soy yo para todo el mundo! Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Sola, siento amor, perdida, estrella y vigor, y dolor, por traición Las promesas y veces el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé